Presidente, solo para puntualizar tres puntos sobre este tema. Ya creo que se ha hablado bien, se ha respondido por parte de la sociedad y de las autoridades. Nada más quisiera hacer la reflexión en tres puntos. El primero, la parte punitiva del Estado, que ya está ejerciendo cabalmente su atribución en el conocimiento e investigación y ya pareciera ser persecución para detener a este presunto agresor. Bueno, esa parte tiene que seguir caminando y se tendrá que seguir muy de cerca. Creo que está bastante claro qué fue lo que ocurrió. Y eso me lleva a la segunda reflexión. Las autoridades involucradas. Yo sí creo que las áreas de seguridad pública, como bien en este punto de acuerdo se exhortan, no tienen otra más que poner a disposición de la autoridad correspondiente a los agentes de seguridad pública, sean estatales, sean municipales, sea el área jurídica, sea el juez cívico, quien haya sido. No hay manera de que se pueda justificar esta omisión grave en la que incurrieron. Y tiene que ser así porque es ahí sí donde todos nos tenemos que unir. Si el Estado, si todos los poderes, los diferentes órganos públicos, se supone que estamos luchando por haciendo acciones, tomando acciones para combatir el maltrato, la violencia hacia la mujer, tenemos que ser simple y sencillamente intolerantes. No podemos tolerar que alguien que cobra un recurso público atente en contra de lo que con esos recursos públicos estamos tratando de combatir, que en este caso es los actos violentos en contra de la mujer. Y aquí las diputadas que muy atinadamente han asumido como dolor propio lo que siente esta ciudadana. Una y otra que hace dos días salía en medios de comunicación, que también había sido vejada por su pareja y que era incluso segunda vez, dice la nota de prensa, que también tuvo que ser hospitalizada. Bueno, hay una que ya se convirtió en una información muy mediática, pero hay otras que están en las mismas condiciones y que no trasciende en las noticias, pero que están sufriendo de lo mismo. Le diría a las diputadas que no suelten el tema, que lo sigan y que llegado el momento también puedan informar cuál ha sido el resultado de las investigaciones. Y tercero, pues yo sí creo que también tenemos que reflexionar en este Congreso qué hemos estado haciendo. Y lo digo absolutamente con toda honestidad. Habrá que preguntarnos si hemos hecho lo que a nuestro alcance ha estado para saber qué están haciendo las corporaciones policiacas, la Fiscalía, el Poder Judicial, las áreas hostas que hoy salen a alta relevancia, que son los juzgados cívicos de los ayuntamientos, que han estado haciendo para evitar que situaciones como la que ocurrió estén ocurriendo. Es decir, estamos, pediría por favor al público que nos acompañe, tienen el derecho de estar presente, pero que cuiden su vocabulario, porque hasta aquí escucho las insultos que están haciendo. Por favor, señora, gracias. Entonces, yo diría que, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros acreditando que se están dando los cursos? ¿Estamos nosotros pendientes de que se estén dando los protocolos? ¿No estamos conformando porque en la presentación de tal cual servidor público nos traen nada más una imagen de PowerPoint donde aparece que hay cinco o seis personas y donde aparece que hay alguien que está dando un curso? ¿No estamos yendo nada más con eso? ¿No será que nos está faltando también inmiscuirnos, pedir que se nos invite, acompañar a los cursos, ver si cree que con un curso de una hora ya va a estar suficientemente preparado y capacitado un servidor público para entender y aprender de protocolos? Yo creo que también nosotros nos tenemos que involucrar más. Y es el tema que planteaba el diputado hace un rato de meterle mayor recurso a esta parte, pero también tenemos que ingresar, tenemos que acompañar, tenemos que ver si efectivamente hay una eficiencia en esos cursos, porque normalmente nos dicen que se capacitaron a mil, a dos mil, a quinientos, a seiscientos, pero nos consta que eso está sucediendo. Por lo que yo veo que sucedió, pues habrá que ver si estos policías entendían de este tema, si estaban lo suficientemente capacitados y si aún estando capacitados se les hizo más fácil llegar a un acuerdo y dejar libre a esta persona, o si de plano ni siquiera estaban capacitados. Bueno, yo escucho o leo las declaraciones de los otros actores donde dice, pues le cobré la multa más alta, digo, ¿qué criterio tiene esta persona que sale a justificar diciendo que cobró la multa más alta? ¿Cómo es posible que diga que cobró la multa más alta y esa sea su justificación? Quiere decir que no tiene idea de cómo se debe enfrentar un tema así, y es grave porque es el que está al frente de la seguridad pública de un municipio. Entonces, de manera tal que las expresiones de solidaridad, la exigencia, está muy bien. Pero creo, comenzando por un servidor, que honestamente nos falta involucrar a los más como diputados en toda esta parte que efectivamente es el gran talón de Aquiles de este nuevo sistema de justicia penal y que no basta con que nos quejemos. Tenemos que, en la medida de nuestra competencia, poder incluirnos más, ser más partícipes en ese aspecto. Y, este, y combinar a los que ya están siendo sujetos de investigación, porque luego, como dicen, que la cuerda se rompe por el hilo más delgado, pues también el exhorto sería para los que seguramente declararán en su momento que sin ningún temor digan que van a encontrar respuesta, que van a encontrar respaldo en esta legislatura. Que sin ningún temor digan si en estos lamentables hechos recibieron llamada alguna de alguna autoridad superior. De alguna autoridad superior, jerárquica, política, administrativa, que les haya dado la orden que a esta persona la dirigieran a tal lado y no a donde debió haber sido dirigido. Es decir, si hubo algún acto de influentismo, que obligó a esta gente, malamente, a soltar o a llevarlo y decir que nada más era una sanción administrativa, era una falta administrativa. Porque también hay que decirlo, siempre se corre ese riesgo, que le hable un superior al subalterno y le diga, hey, por sugerencia de tal, haz esto. El problema es que ahora la responsabilidad la tienen los que decidieron en ese momento actuar mal. Pues que también lo digan. Si recibieron alguna llamada de alguna autoridad política superior, donde les pidieron, hagan esto, que también lo digan. Porque si no, como se dice vulgarmente, se la van a fregar ellos solitos. Y justo también es que si hay gente, otra gente a otro nivel involucrada, que también se diga y se pongan sus nombres para que también sea investigado. Para que nadie y un diputado o un servidor público de mayor nivel en gobierno estatal o municipal se le ocurra estar protegiendo a gente enferma, borracha, que solamente dañan a la sociedad. Es cuanto. Muy buenas tardes.